Bienvenidos amigos, yo soy Ariel Weissau y hoy me está acompañando Federico Miranda, guitarrista de Gandhi y esto es el Test Geek VIP. Vamos a hacerle 10 preguntas para ver qué tanto sabe de conocimientos de cultura Geek Pop general. ¿Listo? No, pero démosle. Vamos a ver, primera pregunta. ¿Lorenzo Lamas era él? ¿Highlander? No. ¿Lorenzo Lamas? ¿Lorenzo Lamas era él? ¿El Cóndor? No. Bueno, no sé. ¿No sabe? Me acuerdo del actor, pero no me acuerdo. O sea, el más de pelo largo. Ajá, exacto. Pelo largo, este, de como un He-Man ahí, pero no era He-Man, era un personaje que ya le dije los que creía que era. No, ok, el renegado. Número 2. ¿En qué año sale la película de Matrix? ¡Aaah! ¡Ay, mae! Soy tan fan. Este, vamos a ver. ¿En qué año sale la película Matrix? 98. Casi, pero no. 97. No. 99. Estuvo a uno. Con los años, con los años de ti. Número 3. ¿Nombre del maestro de las Tortugas Ninja? Lo peor, lo peor. ¿Cómo se llamaba el maestro? Eh, no me voy a acordar. Y acabamos de hablar de sus historietas. No, no. Ok. ¿Seguro? No. ¿Nombre del maestro de las Tortugas Ninja? No. No, ok. ¿Cuál era? El maestro Splinter. Número 4. ¿Nombre del muñeco diabólico? Eh, Chucky. Chucky, muy bien, muy bien. Ya pegó una, bien. La de la otra, la de la otra. ¿Cuántas películas de Rocky existen? Solo de Rocky, sin contar las de Creed. Ok, eh, 5. No. ¿No? No sabía, no sabía más. 7. ¡7! Número 6. ¿Nombre real de Robocop? ¿Del actor o del...? Del personaje, Robocop. Hace poco hicieron un reboot también. ¿Un qué? El reboot de que hace poquito lo volvieron a sacar la película de Robocop. No. ¿No? Ok. ¿Cuál era? Alex Murphy. Vamos a ver qué tal anda con el anime. Del niño, ¿cuál era la debilidad de Goku? Y, bueno... ¿Cuál era? ¿No sabe? Ok. La cola. La cola era la debilidad de Goku. Vamos a ver, nombre de la serie protagonizada por una motocicleta. Y... La estrella principal de la serie era la moto. En ese momento estaba Lobo del Aire, estaba el Alto Fantástico y la moto era... Ok, ok. Es alto, es alto. Y... Sí, sí, madre. Sí lo voy a pegar, o sea... Ok, ok, que ahí. Mientras tanto, les recuerdo que pueden venir a Casamanga a disfrutar de esta rica comida cualquier día de la semana, batidos riquísimos y, por supuesto, comida excelente para que llegue una vuelta acá a Casamanga. ¿Nombre? Era como no sé qué, Hawk. O Silvio. Bueno, en inglés, sí. En inglés va por ahí. Night Hawk o algo así. No sé. Bueno, en inglés sí, sí. Y ahora Street Hawk. Street Hawk. Eso, muy bien. En inglés sí estaba Street Hawk. ¿Y en español? ¿No se acuerda? Yo creía que era el Cóndor. El Cóndor, muy bien. El Cóndor, sí. Muy bien, dos. Número nueve. ¿Qué banda hace los openings de las series de Flash Gordon y el Inmortal? Queen. Queen. Bien, muy bien. Y número diez. ¿Cómo se llama el personaje de videojuego que es un niño robot azul con un booster en la mano? Que tiene como un cañón en la mano. Es un niño robot azul con un casco. Todo es azul. Y tiene un booster acá como un cañón que dispara ahí. Vamos a ver. Este año está de 30 aniversario. Ese personaje, ese videojuego. Dime toda tu imagen. Tengo una imagen. Lo está visualizando. Ya casi lo tiene. Azul, robot con un casco. Dispara así con un booster, un cañón que tiene en la mano. Los enemigos son como robots así, que siempre son como... Sí, tengo la fotita, pero no me sale el nombre. Bueno. Acaba de salir el Legacy Collection que trae como varios juegos de él. No me acuerdo. ¿No? Ok. Fuera. Mega Man. Mega Man. Pero estuvo bien. Se fue con tres. Tres de diez está bien. Así que, tres de diez. Bueno, la intención es lo que cuesta. No se fue en blanco. Es lo importante. Exacto. No se fue en blanco. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Dónde le puede buscar la gente si quiere ver los proyectos tuyos? Bueno, en Facebook y en Instagram. Ahí estoy. Ya estoy haciendo música nueva también. Viene Gandhi con nuevas cosas también. Entonces, para que sigamos en contacto ahí por las redes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y seguimos con más de The Coach Show. The Coach Show.